Padre, he pecado. Confía en las personas de Yoka y... me he cagado. Tranquilo, inodoro. A mí también me han cagado. Y no una sola vez. Es que algo huele mal en todo esto. Usted sabe que solo tengo intenciones nobles. Si el río suena es porque computadores trae. O algo así. No recuerdo. Pero padre, como hacía mi abuelo, somos los dueños de Chile. Me dijeron que no iba a pasar nada. Pero están manchando mis papeles. Me apareció hasta el choclo. Ya ni la cadena funcionó. Pero hijo, tú sabes que hay que ser generoso y siempre dar. Nosotros sí jugamos limpio. Comenta con el hashtag exijo lo justo. ¡Nadie te da más!